Las instituciones son un reflejo fiel de la cultura que las genera, de una forma peculiar de ver y habitar el mundo. La que actualmente es Universidad Autónoma de Zacatecas, es una institución cuya historia se ha labrado gracias al trabajo de las mujeres y hombres que pudieron domar un territorio agreste, no solo a golpes de pala y martillo, sino con un impulso creativo, una imaginación fecunda, una ansiedad por el conocimiento y una voluntad transformadora, convirtiéndose en el epicentro de la civilización y el progreso. La Casa de Estudios de todos los Zacatecanos se encuentra celebrando 50 años de conformarse en Universidad, una institución dedicada al cultivo y la transmisión de las ciencias, las humanidades y las artes. Una institución que creció adaptándose a lo que traían los nuevos vientos, ajustándose a las transformaciones sociales, pero también, abriendo su propio camino, el surco trazado por una comunidad crítica, consciente, propositiva y tenaz. La gestión del adecuado financiamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como la solución definitiva de sus problemas estructurales, han sido las prioridades para la presente Administración. Desde el inicio de la misma, en septiembre de 2016, no se han escatimado esfuerzos de gestión ante distintas autoridades de los gobiernos federal y estatal, con el propósito de asegurar su viabilidad financiera para continuar atendiendo de manera adecuada la creciente demanda de su oferta educativa y garantizar la seguridad laboral del personal universitario. Entre febrero y octubre de 2017, tuvieron lugar 13 reuniones de trabajo del más alto nivel, a través de una mesa que se estableció entre la Universidad Autónoma de Zacatecas, representada por su rector, el doctor Antonio Guzmán Fernández, la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior Universitaria, con la finalidad de construir un esquema de saneamiento financiero para la UAS. Los resultados de las negociaciones, sin embargo, se vieron truncados por los sismos de septiembre de 2017. Las gestiones fueron retomadas en enero de este año ante el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, nuevo subsecretario de Educación Superior, con la elaboración de un plan denominado Hacia una Verdadera Disciplina Financiera, cierre de brechas a corto, mediano y largo plazo respecto a la problemática financiera y estructural de la UAS. Segundo informe de actividades, doctor Antonio Guzmán Fernández, rector.